Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Wardenbar y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Hamtaro el rompecorazones Porque ya sabemos que Hamtaro se las tira a todas Y nada, vamos a continuar nuestra aventura, como bien digo Hoy nos toca llegar a uno de los sitios que más me gusta en el juego, si no es el que más me gusta, de acuerdo, el mapa que más me gusta en el juego Que es la mansión BOO Es la mansión BOO ¿Os ha asustado? Lo siento Si os ha asustado, seguro que os ha asustado Seguro Y nada, vamos a continuar, como bien digo A lo mejor, esta mansión BOO tenemos que tener unas cuantas pasta, un poco de pasta, ¿vale? Bueno, esta es la entrada principal Tenemos que continuar por aquí delante Y aquí vemos a Mr. Malote3000 La noche de fantasmas, tenemos sorpresas terroríficas Solo para parejas, venid y disfrutadlas Si llegáis hasta el final, recibiréis un premio de mierda Digo, de miedo De miedo, eso es lo mío Lo quiero Lo siento, pero la noche de los fantasmas es solo para parejas Nada de solteros hasta noche, amigo Esto no es aceptable Esto es para las parejas, no me gusta nada Pero las reglas No te interpongas Quítate Quítate o no te gustará lo que te haré Te va a sodomizar No, no es No me importa Vale, vale, ya me quito Madre mía Este es un hombre Que planta cara a las cosas Seguro que pagaré por esto Hola ¡Hijo de puta! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Sabéis? De eso nada No podéis hacer eso No os dejaré entrar con esa actitud Al menos esta vez Bueno, vamos a decir hola A ver que se cuen Habéis venido a la noche de fantasmas Si llegáis hasta el final Recibiréis un premio de miedo Necesitáis un carné Que demuestre que sois una pareja Las reglas son así Un carné para demostrar que sois ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Hmm Parece un poco Suspices Vamos a ver qué se cuenta Esta nota Tienes un folleto ¿Folleto? ¿Necesitáis algo? Carnés a precios de risa Conseguid las rebajas en Hamtienda Mirad arriba ¿Cómo coño se mira arriba? ¿Jam arriba? Jam, mirad arriba Tenemos que hacer rotak de acuerdo aquí O cavatak, no me acuerdo Eso es Y nos metemos aquí torres chulones Y aquí está el El joputa este que nos intenta siempre timar ¡Bienvenidos! ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Darle una patada a Meidin ¡This is Sparta! Y tirar al pequeñazo este por ahí Y cuando se rompa la crisma Cogerle todas sus pertenencias ¡Meh! Tengo cosas geniales ¡Vamos a ganar! ¡No me rebajes de tiempo limitado! ¡Eh! ¿Qué danéis todo? Es un carné Eso van a ser vosotros Solo a los 50 pipas de girasol Os hará falta Para probar a que sois pareja No necesitaréis Corazón Esto es una piedra Una misera piedra cuesta 20 pipas de girasol ¿Una misera? ¿En serio? ¡Eh! ¡Qué ganga! Corazón ¿Cómo podéis negaros? ¿Qué decís? ¿Vas a comprar? Si hacemos ahora Furiham ¿De acuerdo? Que es una habilidad Que hemos aprendido hace poco ¿Vale? En el último mundo ¡Ah! Así que queréis regatear Os venderé el carné Por 25 pipas de girasol Y la roca misteriosa Por 15 ¡Eh! ¡Venga! ¡Comprá! ¡Comprá! Y si hacemos otra vez Furiham Creo que nos lo rebaja Incluso más ¡Oh no! ¡Ah! Así que queréis regatear ¡Eh! Os venderé el carné Por 5 pipas Y la roca misteriosa Por 5 pipas ¡Vale! ¡Venga! ¡Comprá! ¡Comprá! Vale Vamos a comprar ya Al pobrecillo Que si no No puede tardar de comer ¡Eh! ¡De verdad! ¿En serio? ¡No! Pues venga adelante ¡Mmm! Carnet Vale 5 pipitas de girasol De mierda Teníamos 80 Y ya ves tú Y ahora nos da Aquí toda la pasta Y estamos Si eres un carné ¡Gracias amigos! Volved cuando queráis Jejeje Jeje Creen que me han timado Pero solo es un papel de mierda Jejeje Es completamente ilegal ¡No! ¡Gracias! Vale Ya tenemos el carné Vamos a dárselo Tenemos que tener la habilidad Hostia No sé Hostia La habilidad No sé cuál es Hostia Pues tendremos que ir a algún sitio Para saber cuál es la habilidad Uff Pues serán divertirán Que es el último sitio Donde hemos ido Creo que es pom pom O algo así Por el estilo Sí Creo que te la da esta chica La de la playa Si mal no recuerdo ¡Mierda! Si mal no recuerdo Vale Creo que te la da esta Justamente Decimos Hammer Y ¡Eh! ¡Qué guapo! Hampabor ¿Hampabor era para algo? Mira Pues sí Aquí teníamos que coger esta habilidad Bueno Esta habilidad Esta Este lexijam Que se nos olvidó Completamente That face ¿Has aprendido de Hammer Vale Entonces ¿Qué? Es que aún necesitamos Saber la habilidad de Mierda La verdad Y si no la sabemos Estamos muy jodidos Porque tenemos que aprender Habilidad Una habilidad ¿De acuerdo? Que se llama Mierda No Que se llama No sé Es una habilidad Que te permite Entregar cosas Que por desgracia No la tengo Estará por ahí Metida en algún Sitio oscuro Inmundo Cutre Fúnebre Vale Vamos por ahí A ver si estoy hablando Con esta A lo mejor Joder Es que no tengo ni idea No Hammer Es muy tímida Joder Vale Ah Ah vale Si os vais ahora aquí Y hacemos Cam Attack Vale A ver si esta chica Nos la Nos da esta Habilidad Que es posible Porque tenemos ahora Bastantes lexijams Y esta tía Tenemos que camelarlos ¿De acuerdo? Delante de lacitos Oh madre mía Seis unos Seguidores de la más fiel ¿De acuerdo? Os firmarán autógrafos En fila ¿Eh? Que no vais por eso Ah pensé que erais Más seguidores Cazón Meh Pero teníamos que hacer algo En serio Necesitamos esa mierda No me molestéis Necesitamos eso Ah la piña Tenemos que Yfearla Si mal no recuerdo Me cago en la puta Tía Ah Tenemos que Yfearla Eso eh Ah vale Es el du Aroma de una piña Vale Eso eso Es para hacer una actriz Como yo feliz Dadme piñas Ya como veis Tenemos que hacer muchas cosas Solo tenemos Ampavor Que es una de ellas Pero no se si es esta No lo creo No es así Si creo que es así Soy tan Ampavor En este talento Corzón El efecto de la dieta De la piña Bueno Es lo que prometí Aquí tenéis Perfecto Necesitamos más Eso Más habilidades Tío Porque joder Que putada A ver Que va a attack De nuevo Esto lo voy a cortar Seguro Porque necesitamos Ya eso Quería ponerme Al cien por cien Ahí con la Misión Caguen Y vale Aquí podemos hacer Una cosa Aquí dentro En esta Cosa Pero parece que no Vamos a darle la piña No sé si podemos dársela O necesitamos La habilidad A ver si nos las da Es que tenemos que ir probando Chicos Estáis aprovechando Vuestra juventud Esa piña Vosotros es un balón Es para nosotras Estoy tan contento Bueno Como prometí Os dejo uniros Al puño Piña Fútbol club Os dejo Si no Os lo pido Uniros a vuestro equipo A vuestro equipo Ole Piñaca Mini piña Porque menuda piña De mierda Comencemos con los toques de cabeza El balón a poner El balón Dais con la cabeza Vale Esto es una mierda Es como Tenemos que entrenar Y tenemos que darle al balón Seis toques seguidos Vale Joder Pero por lo menos Tenemos que Vale Unos lacitos Vale Vale Solo apretar la X Vale Y ya se encargan ellos De darle Puta madre Vale Ahí está Pi pi Ah Basta Y el resultado es Cero fallos Bueno Impresionante Perfección absoluta Me temo Que ya no hay nada Que puedo enseñaros Seguida sí chicos Ganaremos el campeonato Que decís Si entrenador De acuerdo Buen trabajo equipo Un descansado Joder tío Pero ahora necesitamos Joder Necesitamos esa habilidad Tío Ahora Ahora está aquí Esta A ver si se puede ya A ver Ahora puede Si 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 Venga Venga Necesitamos que nos hagas un favor Que decís Que si verdad Vamos a decirle que si Porque esta tía seguro que nos daba algo de esto Que En serio Habláis en serio Pues Tata Esto es Vaya pedazo de mierda Esta carta de aquel jugador de fútbol Joder Es Tata 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 Por el amor de dios Tata Mostrar Coño Vale y podemos hacerlo Creo Creo que necesitamos una habilidad Así que aún no podemos hacer esta habilidad Creo que la cogemos en el Bu En el Bu En la mansión Bu Una carta de amor Hola No como cura Pero necesito contarte mis sentimientos Ven a la palmera Una admiradora De tu Ay dios Que hardcore Así que tenéis que conseguir Que venga A la palmera Lo haréis verdad Gracias Colatón Me cago en el corazón De los cojones Porque tenemos que Mierda todo el rato Vale ya lo tenemos todo Así que vamos a Tatatear a este cabrón Míralo Joder Es que me cago en la puta Chaval Mira que nos ha costado Yo 10 minutos Seguramente lo iré cortando Poco a poco Porque no quiero que esto Esto se alarguen mucho Disfrutad una noche De sustos terroríficos Corazón ¿Por qué corazón? Son sustos No corazón Este lugar Me pone los pelos de punta Y a mí la polla Uy Es tornudado The fuck Nacitos Ha visto algo Acabo de ver algo Igual solo Ha sido mi imaginación Los porros Vale Y si rotacamos aquí Y le damos sin querer Creo que le hemos matado Bueno este sitio Me encanta Super hardcore Mira y este es un señor Que está ahí Estoy tan lleno Creo que es un Hacerle palotac A ver que hace El señor ¿Vale? Y para Corazón Basta Voy a hacerme cosquillas Corazón Dios que raño Que tío más raro ¿No? Jantan Más raro que tú Y lacitos juntos No hacéis nada Juntos Vale ¡Ezucto! Ah creo que es esta habilidad La que necesito Incluso Ah estaba tan Quezucto E incluso Podemos ahora conseguir Más habilidades Ahora con tatá Y ahora creo que esta es la habilidad Para conseguir Le exijan Para conseguir Darle la La cosita Esta A coletita A la colita azul Esta Mi colita azul ¿Eh? ¿Habéis dicho algo? Sí Tenemos Algo ¡Que palotequear! ¡Eh! Basta He dicho que no me hagáis cosquillas Damn Vale Ahm Hama No sé ¡Eh! ¡Ya veo! ¡Vamos! ¡Que te follen! Uh Necesitamos un Código Un lector de tarjetas de bronce Pero no tenemos las tarjetas Ni el lector ¡Je! ¡Oh! ¡No! ¡Madre mía tío! Esto es muy hardcore Madre mía Paso mucho miedo En estos sitios Os lo prometo Mira aquí sí que podemos ¡Oh no! ¡Meh! Vale Uh Bajamos escaleras Bajamos escaleras Ah aquí hay una Una cosa Opcional Que si le damos Rotak aquí Que hay una grieta Podemos abrir una puerta Lo hacemos bien Bien Y es otra de estas cositas Que es para entrar aquí ¿Vale? Muy fácil Podéis entrar No podéis entrar Porque no tenéis la llave Creo que para tener Llave tenemos que hacer Misiones secundarias ¡Eh! ¡Eso parece raro! ¡Eh! Esto también ¡Eh! ¿Me estás escuchando? ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡No me estás escuchando! En realidad No me escuchas nunca Te estoy escuchando Relájate ¿Quieres? ¡Qué cruel! ¿Me estás diciendo Que estoy tensa? ¡Qué tío más cutre! Vale Esto tenemos que Enamorarlos De nuevo Enamorarlos ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Hamba! Siempre estamos igual Esto no cambiará nunca ¡Eh! ¡Oh, qué zuto! ¡Qué susto, hijos de puta! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me asustéis de esa manera! Tengo pipi ¿Qué? ¡Tengo pipí! Y casi sufro un accidente Casi riego toda la casa Pipi, en serio Podemos hacernos peace Peace Hacer peace En serio Madre mía Se la ha visto la tilín Al Ahamtaro ¡Vosotros! ¡Estos quietos! ¿Qué le hacéis a mi novio? Tranquiliza Tranquila Me estoy avergonzando ¡Pero! ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Qué cruel! ¿Cómo puedes decir eso? Madre mía Esto es peor Que... Sálvame ¡Uh! ¡Jeje! ¡Ah! ¿Queréis esta tarjeta de plata? ¿A que sí? Soy tan lista Madre mía No puede Pues no No la conseguiréis ¡Oh! Me he hecho enfadar a los hamsters Venida por ella ¡Jeje! No hay suelo No podemos cruzar ¡Ah! ¡Hamtaro! ¡Mira, mira! Vale Vale ¿Qué? Hay algo raro en aquel espejo ¿Cómo puedes saberlo desde aquí? Vale Hay algo raro en aquel espejo En aquel espejo Hay algo raro ¿Qué será lo que hay raro en aquel espejo? Lo descubriremos en el siguiente capítulo ¡Jeje! Vamos a continuar un poquito más Cinco o seis minutos y más Minuticios Vale Vale Y necesitamos La esta de bronce Pero no llegamos a ella Aquí tenemos que tener ham hop Pero necesitamos otra vez La esta La llave de plata De bronce Perdón Vale Vamos a ver si este la tiene De verdad Creo que este la tiene De alguna manera ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jeje! Estaba tan que suto! ¿Eh? ¿Habéis dicho algo? Vale Necesitamos ¡Ta-ta! Es que como no tenemos nada ¡Oh! Ya veo Habéis venido a participar En la noche a los fantasmas Disculpadme Bien Pues tomad Ah coño Es una Ya sabes Una de esas cosas Es llave Sí ¿Qué coño? Una Cosas de esas Que es llave ¿Qué significa una cosa de esas Que es llave? ¡Jeje! Señor Usted trabaja aquí Entendemos a la habitación ¡Escoladrón! ¡Oh venga! ¡Jeje! Lo quiero comprar Eso es para impulsivos Vale ¡Vip! Ah Habitaciones Colocón Vamos a ver ¿Qué es esto? Vaya Vaya Una hoja de diario Página del día X Vuestra visita a la mansión Bu Descubrió Cosas muy extrañas Sí Extrañas Si corres Hacia un espejo Eso es todo Lo que se puede leer En la hoja del diario ¡Dios! ¡Una mierda! Está en el espejo Del que hablamos En la habitación ¡Oh! Pero creo que es uno de estos Uno de estos espejos Contiene algo raro Podemos romperlo ¡Ploos! No Pero podemos hacer algo ¿No? En alguno de estos Y mira Es alguno de estos espejos ¡Ah! Este camina ¿Veis? Este Estamos corriendo Pero este de en medio Camina Y además No aparece Lacitos Es todo ¡Joder! ¡Dios! Y podemos hacer Pipí O Rotak A ver si podemos Dar de duro No Vamos a hacer pipí ¡Nai! ¡Qué gordo! ¡Hostia! Que se va por dentro El jantaro falso Desapareció en el fondo Del espejo Me pregunto si lleva A algún sitio ¡Vámonos! A comprobarlo Mi querida Amija ¡Ni! ¡Ya! No veo que La gracia asustará A los fantasmas ¡Lo queréis! ¿Eh? Si lo queréis Intentad vencerme ¡Ah! Aquí tenemos que hacerle Palotak Mierda Pero tenemos que hacer Solo cuando está ¡Ah! No sé si me pilláis Tenemos que ponernos aquí Ahora tenemos que esperarnos Ahí tenemos ¡Pero! 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 Si lo he hecho Esto es muy difícil Es como un boss ¡Ni! ¡Oh no! Parece al revés ¿Qué debemos que hacérselo al revés? Vale ¡Vamos rápido! ¡Ni! Ahí estamos Vamos Eripo de guerra Vamos ¡Otra! ¡Injo! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Quieres menos timing Que mi nabo? Vale Ahora sí Ahora sí Hemos llegado todo rápido No me jodas ¡Bum! One less Creo que son tres Como cualquier juego ¡Muerto! Debe de estar muerto ya Sí ¡Hemos derrotado el primer boss del juego! ¡Me habéis ganado! ¡That's mine! Joder Esto ha sido mucho más fácil De lo que quería No le hagas jam jam a nada Jantaro En serio Como no estés hablando con lacitos Me cago en Dios Vale Aquí está la tarjeta de plata Y ahora podemos pasar por aquí Podemos hacer if-if con esto Esto es muy importante que hagáis esto Primero coger la tabla Porque es que me costó que flipas Después hacer pom-pom aquí Para pasarla del otro lado ¡Pum! ¿De acuerdo? Ahora hacer if-if desde aquí O hacer kitak Y quedarnos la esta ¿De acuerdo? Tenemos que llevarnos la apuesta Así que nada Uh Estas las dos personas de estos No están aquí ya Esto es algo impresionante La verdad es que tengo miedo Vale Ya llevamos 18 minutazos Seguramente no será tanto Pero bueno Está la mansión ¡Bum! ¡Hasta luego! Tío ¿Se le ha perdido algo? Bitch Bitch ¿Qué hacéis? No me ha desaparecido por mi culpa Espero Vale Esto está cerrado por dentro Y se está buscando su novia Seguramente la encontraremos Un poco más adelante Ahora tenemos que hacer Hum-hop Ahora que tenemos la llave de plata Y tenemos que entrar aquí En el ascensore Ahora subimos aquí alto ¿De acuerdo? Y aquí estamos ¡Hostia! Dos de nuestros amigos ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué? Joder No sé qué ponerles a cada uno Así ¿Qué? Digo qué ¿Solo quieres decir qué? La verdad Porque si digo qué Quiero decir qué Vale, vale Vale, vale Ay Dios No os peleéis De eso ya me encargo yo Voy a reventarnos la cabeza A los dos Uh, in the same place Venga, le he dado a esto y al otro Entiendo, gormitas Pero ahora lo estás haciendo ¿Tú, Hantaro? Bueno, bueno Tranquilizaros Tranquilizaros Vamos a hablar las cosas Poco, poco Para entendernos Escuchad Escuchad, chicos Estamos colaborando Para ganar un premio de miedo Para Pasmina Eh, ¿sabéis? Y ahora Gafitas Tiene la brillante idea De dejar Que hacerme caso Está tan claro Que yo soy el líder Y este tiene que hacerme caso En fin Ah, ¿podemos hacerle Furihan? ¿Vamos a hacerle Furihan? ¿Cuándo podemos hacer Furihan? Escúchame, Hantaro Romitas y yo Unimos puertas Para ganar un premio De mierda De miedo Para Pasmina, ¿sabes? Para negárselo Que de parte de los dos Pero él no colabora conmigo Para nada Pero, ¿quién se piensa que es? Vale, ¿vamos a hacerle Un Furihan Múltiplo? Si os fijáis El cuadro de arriba Está siguiéndonos Con la mirada Eh, eh No hay que ponerse así, eh ¿Sabéis qué? Es verdad Tenemos que ser maduros No No, amigos No es Gafitas Para nada Sois vosotros dos Ya basta Intentad engañarnos Que os follen Malditos maricones Cabrones Hay que joderse ¿Cómo cojones? Ni siquiera los conozco ¿Ya intentáis decirme esta cagada? Por favor, eh Por favor No, amigo No, amigo Lo que te voy a partir la cara Sí, sí Tenéis razón No nos vas a engañar Jantaro Vamos Bromitas Vaya mierda de nombre Gafitas Y bromitas Cabrones Jeje Vale, vamos a ver si hay algo por aquí Que no sea de alta ayuda Uh, aquí aparece Alguna Hay gente Uh, aquí hay algo raro Aquí arriba Sí No la cojo Total Tengo un montón Oh, saca-tac Saca-tac Saca-tum-tac-tac Que es un tac-tac Vale Uy, eh Se ha abierto Perdón Ojea A ver si hay algo interesante aquí Hmm Dentro hay muchos libros cubiertos de polvos Mentira Vamos a hacer otro contact Mierda Jeje Y... No podemos hacer nada Qué puta Ojea Aquí hay un libro abierto Sin nada escrito Pero vamos a inventarnos las letras Y ahora yo Odio tanto el frío La chimenea es mi mejor amiga Oh, eso me huele Que hay una chimenea Corazón Muy observadora Cercitos Vale Uh, un amigo Con el poder del fuego Venga tío Esto debe ser una broma Como un fuego imagina... Venga ya La chimenea está accedida Corazón Eh, qué calorcito Eh Son dos personas Muertes Eh, qué es esto Cómo os atrapéis A venir a mi pareja Eh, qué cojones Ese es el sonido Dios, me ha reventado Que veréis lo que pienso Me nojamor todas Cuántas veces No tengo que decir Bien Hemos conseguido otra Otro Ham Ham Lexi Ham Disgustar Nojamor Dios Jeje Vale Y ahora vamos a hablar Con el tipo este Que seguro que tendrá Algo también igual de interesante Que el cabrón verde Oh, no Realmente no Cabrones Dicenme dos palabras Diferentes Jeje Vale Nos se queda una chica Y no jamor Ya tenemos otra más Vale, llevamos 23 minutos Tenemos que irte a Jalda Porque espero que os haya gustado Este capítulo de la familia Suscribiros en este canal Que es maravilloso, fantástico Y fúnebre El canal de Sword and Mark Y nos vemos en los siguientes capítulos Como digo Aquí Este maravilloso mundo Que es Jantaro El rompecorazones